buenos días buenos días este escucho como pueden ver lo amanecimos hoy es primo de enero del 2010 pulga anda bien pedote mi compadre bajó bandera ni pedo ahí está el team les voy a mostrar el willy a ver si lo pueden ver el willy el willy ahí está el willy vencido a ver si me pueden ver yo soy el cucho con la ejecución pachistora por ciento por ciento agrega de perú Estoy escuchando a los hombres ¿Todo bueno el pari? ¿Todo bueno el pari? ¿Compadre, torneo? ¿Pulga ni se diga? ¿Es el team? Estamos en el cuarto de este güey ¡Oh! Eso se llama Viento Justo Son exactamente Son las 7.35 Empezamos a pistear desde las 9 de la noche Ya vamos para 12 horas ¿12 horas? 12 horas Bueno, yo al 100 todavía Me faltaría que Una hora Una hora y media Pelada Pelada Mi compadre dormió ¡Compadre! 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 ¡Compadre pendejón! Una experta Voy con mi compadre el martín Voy con mi compadre el martín ¡Compadre! 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 ¡Ciérdate güey! Quiero trabajar ¡Che! ¡Es guay! ¡Compadre! ¡El Willy! ¡El Willy! ¡El Willy fue el matón ayer! ¡Va compadre! ¡Ey! ¡Willy! ¿No hay palabras? ¡Todo Willy! ¡Chingón! ¡No! ¡Ching Willy cabrón! ¡Hanle güey! ¡Hanle güey! ¡Hanle güey! ¿Te ganó el sueño hermano? ¡Qué tal cabrón güey! ¡Ya no al 100% porque yo comí pozo listo! ¡También el pulga comí pozo listo! ¡Qué pasa mi pinche compadre! ¡Mi compadre! El feo se fue como a las 4 o 5 de la mañana Más o menos No bajo bandera el güey ¡Mira güey! O a las 3 o a las 3 o a las 3 O a las 3 el güey ¡No! ¡Ni pedo güey! ¡Cacken! En total chingamos ¿Qué sería? Pelada Pelada 3.24 Guatamar Chingamos un vodka Y te va a caer un tequila ¿Cómo está el tequila? El tequila ya bailado Ya bailó el tequila ¡Chow! Y pedo Vamos a ir a desayunar Venga bonita ¿Está el tequila wey? ¿Está el tequila wey? ¿Está el tequila? ¿Está el tequila wey? Ah perdón 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 Willy ya he hecho unas palabras Willy 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 ¿Qué te ríes wey? Mi compadre No me apres ¿Qué wey? ¿Qué wey qué? ¿Qué wey qué? Se va a tocar ¿Qué wey qué? ¿Qué wey qué? ¿Me puedes decir qué pedo ayer? Simón ¿No? Si Willy cabrón Es cabrón Willy ¿Neta? ¿Todo eso? No pues No no Es de guacho pues Mejor 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 Compadre Chingón Este wey no sé por qué Le doy el ataque Dame compadre Martín Compadre Martín Compadre Martín No wey Unas palabras Compadre ¿Qué wey? ¿Qué pedo? Sí Willy La torta y puto Y abrió Jake Mi pareja Mi pareja El pulga Chingado Compadre 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 Espertate wey No mames Compadre Compadre ¿Qué me gusta? ¿Quieres golpear el rojo para arriba? ¿Qué dice compadre? Sí compadre cabrón ¿Quieres ir al baño wey? Siéntate ahí wey Pa' que estén más a gusto Mene 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 ¿Quieres? 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 ¿Qué te llamaron? ¿Compadre? ¡No! ¡No! ¡Te zarreas! ¡Te zarreas! ¡Espiérsate, güey! ¡Ya vámonos al cantón! ¡Villey, chinga, güey! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Papare! ¡Willy! ¡Willy! ¡Willy, chinga, Willy, contigo! ¡Papare! 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 ¡Oh, ya traigo, brúlal, bueno, madre! Pues bueno, ojalá se hayan divertido con este video, este video va para YouTube Este video va a estar bien chingón Grabé el programa que parecía niño Parecía GreenBliss el güey Lo grabé, lo grabé al güey, lo grabé al güey Lo grabé, lo grabé